Música Dablificados, unidos, jamás serán vencidos Dablificados, unidos, jamás serán vencidos Dablificados, unidos, serán reconstruidos Dimientos quienes son Somos damnificados, exigiendo solución La gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? Somos damnificados, exigiendo solución ¡Solución! 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 Insurgentes, Norte, 476 Tlahuac Amteldam Avenida del Taller Benito Juárez Atlixco, 124 Atlixco, 124 Londres Pacífico, 455 ¡Descente! ¡No somos delincuentes! ¡Solución! ¡Solución! ¡No somos delincuentes! ¡No somos delincuentes! ¡No somos delincuentes!